que cada uno de nosotros es una proyección de aquello por eso lo que debemos acordarnos es aquello soy yo aquello soy yo aquello soy yo eso es lo que debemos recordar no solo no solo yo pero aquellos que aparecen delante mío también son una proyección de la misma fuente sea un hombre, una mujer, un animal o un árbol todo aquello que ves no es más que una proyección de aquello eso nos permitirá permanecer estables no hay nada en la creación que no sea producto de aquello es desde esa esencia de lo absoluto llamado Dios y todo es una proyección de aquello y en tanto y en cuanto está en nosotros, está en nuestros alrededores y en tanto que en la misma medida en que está en nosotros, está en nuestra esposa o esposo o en nuestro hijo o hija está allí por todos lados si tenemos esta conciencia o conciencia de esto nos ocupamos constantemente con la luz del yo soy de esta forma trascenderemos muy fácilmente desde el estado de chitta al estado de buddhi cuando hacemos estas prácticas cuando hacemos estas prácticas generalmente se apartan tranquilamente las cosas no esenciales las charlas, los movimientos no esenciales y los pensamientos no esenciales se van a eliminar gradualmente eso es lo que se llama desapego ¿desapego de qué? ¿desapego de qué? desapego de las cosas no esenciales y permanecen solo las cosas esenciales esto debe ser una práctica a lo largo de todo el día de manera tal que la alquimia suceda durante todo el día y entonces con esta actitud nos introducimos en la práctica de la meditación y entonces tenemos mayor probabilidad de permanecer estables con esa luz que queremos ver esto debe ser practicado debe ser practicado durante nuestras actividades en la objetividad y debe ser practicado como una actividad de meditación a una hora fija durante el día y solo así vas a permanecer estable si permanecemos estables entonces la conciencia búdica se solidifica en nosotros de otra forma va a ser así fina como el aire si tenemos aire en la mano no sentimos nada tangible en ella si tenemos mercurio se escurre por las manos se desliza el budi es comparable al mercurio pero hay un proceso químico por medio del cual el mercurio puede solidificarse de la misma forma existe la solidificación en el plano búdico que ocurre cuando se establece una estabilidad continua en nosotros y entonces no se mezcla más con los pensamientos y las actividades mundanas parece que está en el mundo pero no es más de el mundo está en el mundo un discípulo tal está en el mundo pero no le pertenece al mundo mira como de la leche obtenemos la manteca ¿dónde estaba la manteca antes? estaba integrada con la leche no, está integrada con la leche no la podemos ver por ningún lado pero todos estamos de acuerdo en que hay manteca en la leche por un continuo batido de la leche somos capaces de reunir la manteca entonces hacemos una pelota con ella y la podemos poner en la leche y no se vuelve a mezclar con ella sino que permanece flotando en la leche no es así si tomamos una pelota de manteca y la arrojamos a la leche permanece flotando en la superficie pero no se integra con ella nunca más está en la leche pero no está integrada con ella primero sí que estaba integrada de la misma forma como primero el cheetah estaba totalmente integrada con los patrones de nuestra personalidad a través de esta práctica regular se reúne a sí misma en una forma de luz que se solidifica en nosotros y esta forma puede ser que esté viviendo en un cuerpo pero no se integra ese cuerpo nunca más eso es a lo que se refiere hoy día como el cuerpo etérico en los libros cuando el maestro usa el cuerpo etérico por favor desen cuenta que es el cuarto éter el éter del plano búdico donde encontramos una forma dorada de nosotros mismos y hasta que esta forma no se forme no podemos sentirnos salvos, seguros hasta que la manteca se separe de la leche si interrumpimos el proceso de batido la manteca queda entonces integrada a la leche por eso decimos que la práctica debe ser continua regular por muchos años esto es lo que se enfatiza en la ciencia del yoga los seres humanos vienen con ciertos patrones y no puede salirse de ellos hasta que muere y en cualquier situación horrible saltan, surgen queremos regular nuestra forma de comer de alimentarnos y hasta que no encontremos el alimento que nos guste nos cuesta regularnos a nosotros mismos pero cuando encontramos una comida realmente muy rica muy sabrosa esa es una condición favorable pero el patrón en nosotros nos hace que nos sumerjamos en ella de la misma forma hasta que encontramos a una persona del sexo opuesto que nos guste la tendencia del amor no surge de nosotros y una vez que encuentra la oportunidad allí surge así que todas las tendencias están ocultas en nosotros como semillas esas son todas las cizañas alrededor de la semilla de Chitta Chitta es la semilla divina y los patrones son las cizañas alrededor de la semilla cuando la cizaña es fuerte no permite crecer a la semilla cuando los patrones están actuando en acción es decir, cuando la personalidad está en acción no hay lugar para que el alma la conciencia esté en acción de esta forma de esta forma debemos asegurarnos de poder salir de estos patrones que desarrollamos a través de series de vidas así que cuando existe una oportunidad relativa a un patrón salta de nosotros surge de nosotros desde hace ya una hora que están todos callados ¿va a ser así todavía por media hora? en el momento que termina la clase tenemos una oportunidad para hablar y entonces hablamos y hablamos y hablamos no es así puede ser en el hall puede ser en el restaurante gracias gracias Gracias. 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 Gracias.